La variante Omicron ha metido el miedo en el cuerpo a muchos españoles que ven como la incidencia de casos de COVID-19 sube en flecha y supera ya los 600 por cada 100.000 habitantes. Lo atestiguan largas colas de espera en centros que hacen test del coronavirus como este. Vamos a reunirnos seis personas en Navidad y queremos tener seguridad. He sido contacto de un positivo. Y lo confirma también el personal de este laboratorio madrileño. Desde el puente hasta aquí ha aumentado en tres veces la demanda. También hay inquietud en las escuelas. Los padres de alumnos constatan con preocupación que cada vez hay más casos en las aulas. En el cole de Miljo, igual que en todos los coles, los contagios están absolutamente disparados y tenemos un miedo lógico. No ya tanto a un contagio que también sino a un confinamiento. España registró durante el pasado fin de semana casi 80.000 nuevas infecciones de COVID-19 y 85 muertes. Entre los casos positivos se encuentra el tenista Rafael Nadal, que se reunió hace unos días con el rey emérito Juan Carlos en Dubái. Este último ha dado negativo. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que el lunes inauguró junto al rey Felipe VI la línea del tren de alta velocidad en Galicia, ha convocado para este miércoles a los presidentes regionales para analizar la situación y actuar de forma coordinada. Mientras tanto, las autoridades sanitarias insisten en reforzar la campaña de vacunación, en que se respeten las medidas de protección individual y se eviten en lo posible las aglomeraciones. Desde el pasado lunes, Estados Unidos desaconseja a sus ciudadanos viajar a España tras pasar a considerarla un país de alto riesgo de contagio.